Tú me llevas a volar a primavera Rosas y azucenas juegan en el jardín Cuanto escucho ese cantar de amor inmenso Llega la tormenta y vuela la felicidad Tú eres como el viento de aquel desierto Que me da alegría y tanta ansiedad Miro el paraíso y parte del infierno Como una adicta solo quiero más Tú me llevas a volar a primavera Rosas y azucenas juegan en el jardín Cuando escucho ese cantar de amor inmenso Llega la tormenta y vuela la felicidad Llega la tormenta y vuela la felicidad Tú eres como el viento de aquel desierto Que me da alegría y tanta ansiedad Miro el paraíso y parte del infierno Como una adicta solo quiero más Miro el paraíso y parte del infierno 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 ¡Gracias! 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 Más, más Yo quiero un poco más Morena linda, ven a bailar Miracá un poco más Más, más, más Yo quiero un poco más Eres la brisa que me refresca Yo quiero un poco más Pero que quiero un poco más Yo quiero un poco más Ven, ven, ven Ven, 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 ven morir Yo quiero un poco más Ven a gozar con este ritmo Yo quiero un poco más Morena linda, ven a gozar Yo quiero un poco más Pero ven a bailar Yo quiero un poco más Un poco más Y a lo mejor no comprendemos más Yo quiero un poco más Pero me ven que ven, ven, ven Yo quiero un poco más Ven, ven, ven a gozar Yo quiero un poco más Venga, baila conmigo, morena Yo quiero un poco más Esta música te invita a guarachar Yo quiero un poco más O tú saliendo del río, caballero Yo quiero un poco más Llevando en su cuerpo la miel morena Yo quiero un poco más Esa eres tú, esa eres tú Yo quiero un poco más Bailando, gozando, caballero, este río Yo quiero un poco más Mujerita linda, linda, linda de mi vida Yo quiero un poco más Que si tú quieres que te cante rumba Yo quiero un poco más No me vuelvas a cantar esa canción, caballero Yo quiero un poco más Un poco más Un poco más Yo quiero un poco más No me vuelvas a cantar esa canción, caballero No me vuelvas a cantar esa canción, caballero